¿Qué? ¿Los anda vendiendo? No. ¿Qué pasó, Rosita? ¿Y estos? ¿Quién se los dio, Rosita? En la basura. Está uno rebuscando que se haya la basurita, porque se haya buenas cosas. Sí, veo que hay varios. Sí. Ah, y pues sí, más que todo para los niños. Sí. ¿Y qué piensas hacer con estos juguetillos? Se habla de un niño. ¿Ah, sí? O sea, usted los recoge... Sí, para regalarlos a un niño. Para regalarlos. Rosita recoge juguetitos para dárselos a los niños. Y ha hallado bastante, un mueble, ha hallado un pescadito, un peine, un carrito, otro pescado. Ay, Rosita, usted sí que de verdad se preocupa por los niños, usted. Sí, viene bastante, porque va por los que jueguen, ¿eh? Ay, Rosita, y usted la vez pasada dijo que tenía 10 niños. ¿Usted dijo? Sí. Porque es en un mes, los niños, ya, 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 ya. ¿Qué putas tiene este bichita, Rosita? Rosita anda preocupada conciuyendo juguetes para los niños. ¿Va? ¿Va a coger juguetes para los niños? Sí. ¿Va? ¿Rosita? Sí. ¿Va a coger juguetes para los niños? Porque las haritas nunca las ponen. Ahí las tengo y me las pongo vos. Ahorita voy a, ya ve ya, ya, mítale el examen, ya, tú, ya. ¿Ya? Ya, ya me las hicieron, ya, gracias a Dios. Ah, bueno. Ahorita veo la contestación, mira, la contestación me ahorita. Va. Está bien, Rosita, que, que, que preocupe usted por los niños. Sí, qué miedo a los que sean. Rosita, ¿y va a comer más tarde? Sí. ¿No tiene hambre todavía o sí? Ahorita una torta. Vale, le voy a traer una tortita. ¿Ya la quiere? Ya. Va, va, pues voy a ir atrás. Bueno, como ya vimos, pues Rosita consigue juguetes para los niños, para todos los niños, ¿verdad? Ella anda preocupada ahí consiguiendo. Sí. Unos, unos de extraño. Pues sí, basurianos, unos de extraño. ¿Y sabe que usted las consigue en la basura? Sí. Ajá. Y luego, busca a quién se los va a dar. Sí. Bueno, Rosita, está muy bien. Ya voy a regresar, Rosita, para traer la torta, oye. No, sí. Oiga, no se vaya a ir. No. Bueno, sí le voy a entregar ya su, su tortita a pechuguita, perdón, a pechuguita. No, a Rosita, le voy a entregar su tortita, ya que ella me ha pedido una tortita. Entonces, eso le voy a entregar. ¿Le han gustado las tortitas a Rosita? Rosita. Yo la andaba buscando, ¿qué se había hecho? ¿Qué se había hecho? ¿Mi servicio? ¿Qué llave? Un poquito de jabón, Rosita, de parte de su madrina Magdalena Rodríguez. Muchas gracias, Magdalena Rodríguez, que te da mis alimentos. Te doy agradecida. Sí. Muchas gracias. Bueno. Bueno, Rosita, comas. Gracias. Pero para mí no importa. Ahorita le voy a traer algo de beber también. Ah. No, no, no. No, ¿cómo no? Ah, no, yo le voy a traer algo de beber ahorita. Que a Rosita le han gustado las tortitas y por eso nos ha pedido tortitas, entonces. Gracias. Bueno. Está buena. Está rica. Son de jamón, va. Bueno. Que siempre nos dan. Sí. Vamos a entregar también un agua Rosita. El agua es más saludable. La gaseosa es buena, pero tira mucho, mucho, digamos, mucho gas, ¿verdad? Entonces, yo procuro darles agüita a ellos porque agua casi no toman. Agua y agua Rosita y la torta que adquirió gracias a la señora Magdalena Rodríguez, que siempre está pendiente de ella en todo lo que ella necesita. Nunca la deja, nunca la deja, nunca la abandona, siempre, cada mes, cada mes ahí enviándole un poco de dinero para ella. Pues, nos hemos encontrado con esta madrina que es muy buena persona, verdad, y con esta bendita madrina. Es una gran bendición para Rosita, ya que ella no tiene pensión, nunca trabajó en su vida, no tiene posibilidades de conseguir algo así cada mes. No tiene posibilidades de parte de esas aseguradoras que dan seguro de vida, nada. Y algo, aunque sea, digamos, una vez al día, una, que logran ellos comer, aunque sea una vez al día, pues, les sirve bastante para engañar un poco el hambre, calmar su deseo de comer, su hambre. Y, bien, es importante que sea una sola vez. Y así mismo, pues, hay otras personas aquí como Andresito, que también la señora Carmela Donaldson siempre ha estado pendiente de él. Y algo, otras escritoras que también han empezado a apoyarlo, verdad, como la señora Magdalena Rodríguez. También la señora Marina González, que lo apoyó en un tiempo. La señora, hoy, la señora Sonia, verdad, que también ya se sumó a Candadito, pues, le envió una ayudita a la señora Sonia. Sonia, Sonia, se me ha escapado el nombre de la señora Sonia. El apellido de la señora Sonia, pero, sí hay varios, varios, varios suscriptores ahora apoyando a la gente que necesita. Gracias, mucha bendición.